Para todos ustedes vamos a presentar Telegram Web para dispositivos viejos Acá lo tenemos, se llama MPGran Web Vamos a pasar a loguearnos con el número Una vez puesto el número nos va a pedir el código Y un CAPTCHA Vamos a poner el número y vamos a seguir Primero el CAPTCHA, este que está acá Ahora le damos enviar para poder seguir Una vez puesto el CAPTCHA nos tiene que llegar El número de Telegram como en el común El número y lo ponemos en el MPGran Una vez ya estamos dentro de MPGran Podemos ver que tenemos todos los chats de la lista Todos los grupos, todos los chats abiertos Y podemos visualizarlo Aparte de visualizar los chats también podemos ver Que tiene un signo más 32, eso son las cantidades de notificaciones De los mensajes no leídos Dentro de los chats tenemos La casilla para escribir los mensajes El botón SUMID para enviarlo Solo en texto plano Texto y links Abajo podemos ir visualizando todos los chats Las imágenes también se pueden visualizar Y también podemos visualizar También podemos hacer click a Los nombres de los usuarios de los canales E ir dentro de los canales de los usuarios Si está disponible en el mismo chat Por ahora no tiene buscador Y ahora también en los canales En MPGran hay un botón que dice JOIN Que es para seguir Le damos JOIN Y ya estamos siguiendo el canal Podemos volver hacia atrás Para volver al grupo en donde estábamos Antes de eso también podemos Descargar las Las imágenes desde EPMGGRAN Abajo de todo También podemos encontrar Abajo de todo El botón DOWN Que es para volver arriba Volver arriba O creo que es para seguir el chat De los mensajes más antiguos Si Es para los chats más Que son más antiguos Si querés volver a los mensajes más recientes Les das en UP Arriba también tienes el botón Refrescar Para actualizar el chat De los mensajes Y el botón atrás Para volver a la lista de chat De tu Telegram Cabe decir que también puede leer Creo que estoy segura Los Telegram PH Que es el lector de Telegram Donde se crean las publicaciones con texto Y es de Telegram Para leer por dentro Así que el PROXY también está adaptado a eso Bueno dejo Todo el material El link Todo para que sepan Donde encontrar esta aplicación Quien lo hizo Todo Debajo del video Muchísimas gracias Por ver el video Y espero que lo prueben Espero en sus comentarios Abajo del video Para ver que tal Esta aplicación A ver si les gusta a ustedes